hablo desde la posición de la filosofía, o sea, a la pregunta sobre el amor en tiempos de cuarentena, podemos decir muchas cosas. La primera, digamos, hay algo que se incorpora con la cuarentena, que tiene que ver con la imposibilidad de vernos entre nosotros. Digo, hay como dos maneras de vivir la cuarentena en términos amorosos, y hablamos de amor de pareja, ¿no? La primera es todas las parejas que conviven y que están juntos, y qué les pasa sabiendo que tienen como mínimo un mella, y después los que quedan separados, ¿no? Me parece que en ambos casos hay como un cimbronazo de las formas instituidas, no es lo mismo. Por más de que uno se lleve bárbaro con su padrita, otra cosa es estar, digamos, 24 horas con uno en cuarentena, y me parece que... Ay, aproveché la cuarentena para cortarte el pelo, me ponen. Dios mío, chao. Bloqueo los comentarios. Me parece que en ese sentido, a todos, nadie va a salir indemne de esto, ¿no? Y que, bueno, como nadie va a salir indemne, digamos, hay que ver lo que nos va a ir pasando. Me parece que las parejas que están conviviendo tienen una situación inédita, que es poder verse a sí mismas desde un lugar distinto que el que te exige la productividad de la vida cotidiana. Nosotros estamos muy acostumbrados a convivir con el otro, teniendo siempre un aire, ¿no? Ese aire es el que hace que uno salga, labure, conozca a otra gente. Dice, ojo con eso. Digo, uno sale de la casa, si convive con alguien, conoce a otra gente, te gustan otras personas, digo, a nadie le puede gustar una única persona, si te pasa eso, tenés un problema, digamos, ¿no? Te pueden gustar más o menos y decidir con quién estar, pero también hay una rerotización, que uno sale a la afuera, en el afuera algo te pasa, después volvés a tu casa, te conectás desde otro lugar. Incluso también ese aire tiene que ver con el tiempo en el que uno está con el otro, ¿no? Viste que después de repente te vas de vacaciones, estás 24 horas, y decís, guau, es mucho, ¿no? Me parece que esa vida que tiene uno, en la vida productiva, porque en definitiva pone mucho el alivio también en lo que genera en ese otro lugar, le da un poco de aire a la pareja. Pero también nos priva de conectar con el otro en tanto otro. Entonces la cuarentena te da esa opción. Vos podés encerrarte, tipo, en un cuarto y decidir con tu pareja estar un rato cada uno por separado, pero me parece que es una buena oportunidad porque la verdad, digamos, por más de todo esto que conté del aire y todo eso, lo interesante es ver qué te convoca del otro. Entonces es muy fuerte, digamos, la experiencia de tener ese tiempo, de tener esa posibilidad que en general uno rechaza. No sé si estamos como aptos, ¿no? Pero no creo que haya lugar de mayor verdad que este, que es estar ahí y ver lo que hay, lo bueno, lo malo, lo que te gusta, lo que no te gusta. Yo aprovecharía fuerte, digamos, como para visualizar eso. No sé si después tomar grandes decisiones. Ahí eso se me escapa, ¿no? Porque las decisiones, por ahí las que uno visualiza en este lapso, son demasiado sesgadas, como para después decir, ah, no me gustó, me separo. Bueno, pero antes te gustaba, digamos. Entonces es anómala la situación. Pero sí te da como una, te da un panero, ¿no? Que uno no conocía o no sabía que podía darse y sin embargo está ahí. Los que están separados, y es un garrón, digo, no hay mucha filosofía ni ciencia, pero de nuevo, pasa lo mismo pero al revés. Ojo que se potencia, no ves al otro, te sentís en cuarentena como una especie de, no sé, como que estás encarcelado, y entonces ojo con la potenciación de lo que no hay. Entonces estás tan solo, sola, que agarrás al otro por WhatsApp y le decís, estoy 100% enamorado, salimos de acá y nos casamos, y después, ojo, que también estos tiempos anómalos tienen esos dos extremos, como o tergiversan mucho la cosa, o la muestran en su verdad, pero la realidad es mucho más ambigua. Va mucho más como en el medio de esos dos polos. Entonces, eso, nada. Y después, la experimentación de prácticas virtuales me encanta, me encanta. Me encanta la virtualidad, la construcción narrativa, de la imagen, incluso erótica, digamos, es una buena oportunidad para conectarnos desde las redes con nosotros, sin entender que las redes están reemplazando nada, las redes como otro camino posible, ¿no? Al vínculo con el otro.